estos son los perritos que nos iban a traer porque íbamos a ir a por ellos el lunes día 27 de junio les hemos dado un bañico porque iban fatal y ahora les hemos pasado el secador y ahora estamos así con la mano secándolos un poquito más son cinco cachorros y son tipo fox de riego y ahora vamos a ir viéndolos uno a uno vamos a ver este 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 es un macho mi compañero lo va a tener ahí lo va a sacar un poquito más este de aquí esta es una hembra que se va a terminar de secar eran llenos de pulgas les hemos dado un spray antiparasitario y los hemos bañado y a ver si esto es guapo o guapa es otra hembra mira la cámara otra hembra y quedan otros dos esta que es otra hembra mira la cámara con todos blanquillos con el morro así color marrón clarito blanco y negro y este que parece un poquito pequeño el más pequeñico de todos que es otra hembra mira la cámara ahí muy bien están de momento están un poco temerosos de estar aquí pues nada vamos a subir el vídeo al canal de youtube a ver si vienen a por ellos y y y y y y y y